Donde también tiene que convivir durante muchísimo tiempo, sobre todo en este mes de secciones extraordinarias, es en el Congreso de la Nación, ¿no? Habilitadas las secciones extraordinarias. Ya empezó formalmente el debate de la ley Omnibus con idas y vueltas, dímese directos y la exposición finalmente de los ministros. Algo que reclamaba un sector de la oposición, bueno, que vayan y expongan y den explicaciones de lo que quieren hacer. Finalmente eso se está consumando, también pasará mañana y pasado para hablar de lo que está sucediendo en el Congreso de la Nación. Lo que va a suceder en estos días también está en comunicación con nosotros Paula Oliveto, diputada nacional. Hacemos coalición federal, el bloque conocido como el bloque de Pichetto, ¿no? Porque él lo encabeza, es un bloque clave, les explicábamos en el Congreso de la Nación, porque tiene un poco la llave del quórum y la llave de los 129 votos necesarios para aprobar cada uno de los ítems de esta norma. Bueno, diputado Oliveto, ¿cómo le va? Agustín Alvarez, la saluda, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo no me encerraría con ninguno de los que están acá. ¿Nueve meses con ninguno? No, no. No está que pueda ir a la consigna. Me gusta. Diputada, no, no está para encerrarse con alguno de los diputados y diputadas, y menos a discutir una ley tan larga. ¿Cómo arrancó el debate lo que pudimos ver y seguir por los medios de comunicación? Digo, a uno más allá de las chicanas y algunos cruces, no le termina de quedar muy en claro la dirección que va a tomar el debate. ¿Usted cómo la ve? Coincido. A ver, rescato de que vengan, mirá, es lo que tengo que rescatar, ¿no? Que vengan los ministros al debate, porque originariamente no iban a venir. Se iba a hacer por Zoom, y eso dificulta mucho el ida y vuelta. Incluso nos habían dicho que teníamos que mandar las preguntas previamente, lo que es un sinsentido, porque vos las preguntas a partir de la exposición de quien viene a detener la ley, y a partir de ahí, y de sus dudas, podés hacer los cuestionamientos. Entonces, creo que no han contestado muchas de las inquietudes que nosotros hemos manifestado. Creo que la cosa de los gritos y el show y los cinco minutos para TikTok que algunos hacen, les da a los funcionarios el plafón para no tener que responder, porque todo queda en la chicana, y no en la profundidad, de los temas que se están abordando y las consecuencias que esos temas traen a la organización administrativa, pero también para la vida de un montón de argentinos que van a haber modificado, trastocado o acrecentado sus derechos y sus obligaciones. Pero ahora, diputada, le hago un punto ahí, porque me interesa puntualmente esto que usted dice, bueno, cómo modifica la vida de los argentinos, en particular cada punto de esta norma, y hoy escuchaba a Manuel Adorni culpar a diputados y senadores prácticamente de lo que está pasando en la economía, del movimiento abrupto del dólar. Primero, es más, hacerte cargo de que la Argentina, lo que tiene las variables económicas es el presidente, o sea, que el elector ejecutivo, los legisladores, no tenemos nada que ver en lo que está pasando con la suba del dólar, la baja del dólar, cómo se hacen los acuerdos de precios, o cómo es lo que está pasando con el salario hoy de los jubilados y los trabajadores. Esa no es competencia de este Congreso, es no hacerse cargo, es buscar culpables. En este momento nos tenemos que hacer cargo todos de nuestro rol institucional, porque hay muchos compatriotas nuestros que la están pasando muy, pero muy mal. Hoy está mirando un índice, los argentinos estamos anteúltimos en lo que es el sueldo, el salario mínimo vital y móvil es dólares, 132 dólares, y los jubilados están en 100 dólares. A ver, me parece que no corresponde y que hay que hacerse cargo, hay que debatir, hay que buscar soluciones, es esa cosa tan irresponsable, ¿no? Y es subestimar al pueblo. Los argentinos saben cuáles son las competencias del Congreso y saben cuáles son las competencias del Gobierno. Y además, vamos a ser sinceros, nos convocó el presidente de la Cámara la semana pasada y hemos estado. Nos convocan para hoy, 9 de enero, y estamos. O sea, el Congreso está funcionando. Y si no subimos antes, es porque la ley ómnibus recién la mandaron el día 27 de diciembre. Y ya estamos sesionando. Entonces, creo que el Congreso ha dado muestras de su vocación para buscar soluciones y trabajar. Yo decía cuando mi ley, ¿cómo puede ser que no estén trabajando? Y no la habían mandado. De hecho, la ley ómnibus no está dentro de las leyes habilitadas para extraordinarias. No está dentro del temario, claro. ¿Hola? Sí, sí, diputada. ¿Me escucha? Sí, yo sí. Estoy acá en la salida de la comisión y puede ser que haya un poquito de ruido. Paula... Les pido si pueden hablar un poquito más fuerte. A ver, Paula Federico Mayor, ¿cómo va? Hola, ¿cómo está? Bien. Hoy escuchamos a Rodígo Loredo, el presidente del radicalismo, bueno, manifestando a grandes rasgos que el espíritu era acompañar la ley. ¿Cuál es el espíritu de Hacemos Coalición Federal, que es el bloque que ustedes integran? El espíritu es, o la vocación es, acompañar la ley con cambios, por supuesto. Mirá, nosotros lo que le pedimos al gobierno es que desmalece la ley, que se focalice en lo que necesita para ser frente a la cuestión económica. Si vos motivás una ley en la crisis económica, después no me podés poner a debatir juicio por jurado, ni me podés poner a debatir ley de salud mental, que es importante, pero puede esperar a marzo. Y tantas cosas que estuve analizando hasta recién, modificación de la ley de procedimientos administrativos, el tema de los clubes de fútbol, la modificación de la ley de sociedades comerciales, donde tiene un montón de errores los que nos han mandado. Y muchas veces vos tenés que mirar que deroga un artículo que te lleva a un decreto, que te lleva a una resolución. Y muchas veces en ese camino encontrás que no existe ni ese artículo ni esa resolución, ese decreto. Claro. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno a este pedido? Todavía no lo hemos tenido, pero yo creo que lo van a buscar. A ver, la crisis del país es muy grande y requiere que nosotros pongamos lo mejor para poder llevar adelante los cambios que el país necesita. Ahora, esta situación no puede ser a todo nada. O sea, hay cosas que nos están proponiendo que no están bien. O sea, que no están bien, que no están ni siquiera bien redactadas. Hay situaciones que pueden esperar. O sea, hay delegaciones que son absurdas. O sea, en materia, por ejemplo, te piden que vos traspases todas las acciones que están en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Tesoro. Y no podemos ni de qué acciones estamos hablando, ni cuánto es el impacto de esto. Nos piden que el tema de que puedan disolver e intervenir organismos, incluso pidiendo de esos organismos, los que están pidiendo facultades y competencias para las provincias, no ponen la contrapartida de las provincias, teniendo en cuenta que nuestra Constitución habla del federalismo de concertación. Y yo sé que a muchos les puede parecer medio tonto hablar de la Constitución. Incluso algunos nos gastan y nos dicen que nos hacemos los constitucionalistas. Pero algo que está mal hecho, primero, no trae seguridad jurídica. Y segundo, se lo amparan y termina no siendo nada. Entonces, para que algo pueda sostenerse en el tiempo, tiene que salir bien de este Congreso. Y eso lo hacemos con el debate. Y si el Poder Ejecutivo se allana a que podamos discutir y buscar fórmulas de consenso, seguramente en muchos aspectos los vamos a acompañar. Y en otros, como las delegaciones de facultades, están amplias y sin base, porque las bases como están redactadas, es una declaración de principio, pero no las bases como lo pide la Constitución. Bueno, en este caso, como legisladora no lo puedo hacer, porque si no sería infame traidor a la patria. Me parece que también lo dicen así nomás, pero te pongo un ejemplo de las delegaciones. Sí. En materia de previsional, ¿no? Dice que nosotros delegamos la suba de las jubilaciones a los pasivos, a los pensionados, incluso a los que tienen regímenes como las personas con discapacidad y demás. Y dice que es para también atendiendo a los que de bajos recursos. ¿Qué es bajos recursos? Bajos recursos para vos puede ser una cifra, para mí puede ser otra. El que gana 400.000 pesos, para mí es de bajos recursos, el que gana 300.000, para mí es bajos recursos. Para el gobierno no sé. Cuando vos delegás, tenés que delegar teniendo taxativamente cuál es el margen de esa delegación, porque si no, es un cheque en blanco. Y un cheque en blanco que nosotros no se lo dimos ni a Alberto Fernández, ni a Cristina Kirchner, ni a nadie, porque no corresponde. Desde el Congreso está sesionando, nos dan una fórmula lógica, o nos dicen lógicamente cómo vamos a llevar adelante las cosas, y lo vamos a acompañar. Ahora, en materia de jubilados, reproducen textualmente la misma emergencia y la misma delegación de Alberto Fernández que nosotros votamos en contra en el 2019. Pero también la coherencia tiene un valor, aun cuando muchas veces no garte. Ahora, diputada, esto que usted está diciendo, y es importante porque, lo decíamos al comienzo de la entrevista, su bloque es muy importante en este Congreso fragmentado, donde el oficialismo tiene minoría, ¿esto que plantea usted es a título personal o es la posición del bloque? Es la posición que va a llevar la coalición cívica al bloque. Ahora sí, te digo esto, te digo lo siguiente, como nosotros no estamos todos negativos, ni queremos construir a un gobierno que asumió hace un mes y que está que estén dando una crisis económica muy importante, vamos a hacer los aportes para poder, de alguna manera, dañar esta situación que de ninguna, que nosotros no, en las condiciones que están no las podemos acompañar. Después hay un montón de otras cuestiones que son correctas y sí, pero lo que es lo medular, lo que es básicamente el tema de las delegaciones, el tema previsional, el tema de las retenciones a las economías regionales, si yo votara eso, tal como está escrito, estaría traicionando a la plataforma electoral de Juntos por el cambio que es la que me dio la banda. Junto con la cantidad de personas que nos han votado. Hola diputada, esto que usted recién decía, esta estrategia del gobierno de ir a todo o nada y de ir con una ley tan grande y este mamotreto de ley ómnibus, digo, para usted es una estrategia, es parte de cierta inexperiencia o efectivamente usted cree que es una estrategia planeada por el gobierno, no sé, cuando mi ley dice y otras útiles, coimeros, etcétera, y parecía que no pasa demasiado. Digo, ¿usted cree que todo esto es parte de una estrategia del gobierno? Discursiva, parte de una estrategia comunicacional, también política, por supuesto. experiencia no creo que sea, es una decisión de mandar algo con tanta complejidad para de alguna manera decir que el Congreso no trabaja. ¿Qué quiere que te diga? Si no no se entiende por qué habla de que el Congreso no trabajaba, no argumentaba que el Congreso no trabajaba como si ni siquiera habían mandado la ley. O como hoy el vocero argumenta la suba del dólar al Congreso. No se entiende como que quieren buscar culpables, muy infantil eso. Es un momento donde la Argentina necesita soluciones, no culpables, soluciones. Y todos nosotros, y se escarza que el Poder Ejecutivo también, y nosotros estamos dispuestos a trabajar lo que sea para encontrar las soluciones porque la pelea de la política es lo que menos quiere el argentino que mañana se tiene que levantar a laburar, gana 300.000 pesos y no sabe cómo va a sostener la canasta familiar el día 5 de cada mes. O sea, vivimos en Narnia, entonces, hay que laburar buscando consensos y no atropellarnos. porque cuando nos encontrás culpables y te la pasás atropellando, cada vez te alejás mucho más de las soluciones y la gente nos vota para que usemos soluciones, no para que hiciemos las culpas unos dos. Ahora, diputada, digo, hay uno, usted nota que en el relato o en lo discursivo el gobierno se para de una manera y puertas adentro tiende puentes para negociar. Digo, a usted o a alguien de su bloque lo llamó Martín Menem para sentarse a negociar, a alguien del oficialismo, Guillermo Franco, para sentarse a negociar, para ver cómo pueden articular acuerdos o consensos en determinados puntos o nada. La verdad, hoy es el primer día donde nos estamos planteando las disidencias. Calculo que después de hoy en estos días ya vamos a empezar a tener interlocutores válidos para hacernos las propuestas de modificación de artículos. Los veo muy respetuosos acá al bloque de La Libertad Avanza y esperemos que eso se dé. Incluso hoy Chirilo y Barra en lo poco que han respondido manifestaron que estaban de acuerdo con alguna de las cuestiones puntuales que nosotros observábamos de algunos artículos. Ya que lo trae a Barra y ya le prometo que la liberamos pero hubo una frase que circula la escuchamos hace un ratito nada más de Rodolfo Barra diciendo si hay crisis económica no va a haber constitución vigente. ¿Usted cómo interpretó esta frase? Bueno es la tesis de Carl Smith cuando hablaba del estado de excepción. La crisis o la emergencia te da el derecho a debilitar los alcances de la constitución y con eso no es una entelección la constitución es debilitar los derechos y la forma en que por los excepciones. Me parece que no es una opinión histórica de Barra que lo ha expresado en muchos de sus fallos cuando era de la Corte Suprema pero no es el espíritu ni de este Congreso ni entiendo que de la mayoría de las personas que integran el poder ejecutivo. La pregunta es ¿alguien que piensa esto puede defender al hecho argentino? No lo sé Nos quedan más dudas que certezas como a todos me parece Paula gracias por esto porque Está bueno el debate está bueno que estemos aquí escuchando a los funcionarios y que largo no nos hace el voz que tenemos que trabajar y trabajar para encontrar soluciones. Diputada muchísimas gracias por estos minutos con Radio Combozo. Muchas gracias. Ahí está Pablo Oliveto diputada nacional del bloque Hacemos Coalición Federal un bloque que será muy importante y claro también lo dejó claro la diputada no tiene una posición unificada ella va a llevar esta posición que es la de la coalición cívica al bloque veremos si es la que impera yo creo que en el tema facultades delegadas van a estar todos de acuerdo y entiendo que ya empieza el ejecutivo a reconocer que puede haber algún cambio en esos artículos por eso hay que ver si más allá de lo que deja trascender Guillermo Franco respecto a la posibilidad de algunos cambios si Javier Mirey que es el hombre que en definitiva tendrá que decidir la suerte y el destino de las negociaciones acepta no tener facultades delegadas ni por dos ni por cuatro porque el proyecto plantea por dos con la prerrogativa de extenderla por dos años más a sola decisión del presidente de la nación así que en eso estamos arranca un debate que será intenso que durará en principio hasta el jueves veremos como sigue uno cree que no va a haber dictamen esta misma semana después de la exposición de funcionarios esto irá para largo y en el medio está la incertidumbre con la que convivimos todos los argentinos nueve minutos pasaron de las siete de la tarde en toda la República Argentina ochenta y nueve nueve